¿Dónde sus piernas vienen broneadas? Sí, güey. ¿Tú dónde eres? Ahí del centro, güey. ¿De aquí del centro? Sí. No, es que me han metido, güey, hasta acá. ¿Las piernas? No, mami, me quedan bien. No, mami. Igual hay uno, güey. No, no, no. Uy, no, no. Úlan los. ¿Las piernas? El mes. Gracias.